Hola, ¿estás terminando tus estudios de IT o simplemente estás pensando en qué opción elegir para meterte en este mundillo y no tienes muy claro cuáles son los primeros pasos que tienes que seguir para encontrar tu primer trabajo? Entonces, este es tu vídeo. ¡Adelante vídeo! ¡Hola, doneteros! Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picazo. En esta ocasión, pues para daros una serie de consejos basados en mi experiencia y mi trayectoria. Ya llevo unos cuantos años y más o menos yo creo que ya puedo dar una serie de consejos que ya depende de vosotros si tomarlos o no. Este vídeo está basado por un mensaje que me han dejado esta mañana en mi canal de YouTube preguntándome, os voy a poner el mensaje para que lo veáis, pero la parte que me interesa es que me dice que estoy cursando la Tecnicatura de Programación. Estoy un poco firme en César, estamos viendo NET6 y qué consejos podría darme sobre el primer empleo. Es decir, ¿qué debería haber más en detalle? Pues este mundo es muy grande, cosas nuevas todos los días, por dónde podría empezar, etc. Es decir, yo creo que en esa situación estaréis bastantes, estaréis muchos y bueno, este vídeo va precisamente para eso, para daros una serie de consejos basados en mi experiencia y un poquito lo que veo todos los días o lo que hablo con mis compañeros y un poquito estamos en sintonía, alineados de lo que yo creo que alguien que empieza en el mercado laboral o quiere introducirse en el mercado laboral en el sector IT debería más o menos tener en cuenta. Pues bien, las posibilidades de formación a los que todavía estáis pensando sin meteros en el sector IT pues podría ser, por ejemplo, un bootcamp, universidades o ciclos formativos. Aquí en España, si me estoy pidiendo el LATAN, no sé exactamente cómo se llamará, pero sería la formación profesional que en vez de ser un ciclo superior de 3-4 años, pues serían 2 años y es bastante más práctico que la universidad. Mi opinión, ya que aprovecho, mi opinión sobre los bootcamps es positiva. Conozco a mucha gente que ha salido de los bootcamps preparada, pero lo que tenéis que tener en cuenta es lo que vais a encontrar en un bootcamp. Son 3-4 meses muy intensos, con lo que tenéis que estar mentalizados y tener el tiempo suficiente para poder abordarlo y luego saber que los conocimientos que vais a obtener necesitan ser complementados con tu día a día en un trabajo de verdad. Os dan un poco las herramientas para poder vosotros luego ir cogiendo soltura en un empleo. Aún así, yo sigo pensando que son muy útiles. Con lo que, bueno, dados un poco de por dónde podéis venir, si estáis pensando en meteros en este sector las opciones de bootcamp, universidad o ciclo formativo, o yo me he encontrado gente, y os lo digo en serio, que no ha estudiado nada, que simplemente es vocacional, que ha sido gente autodidacta y os sorprendería lo buenos que eran. O sea, yo uno de los que coincidí en una etapa de mi vida que había sido zapatero y era autodidacta y la verdad es que él tiró un fenómeno. Entonces, si me está viendo, sabrá quién es, ¿vale? No, tampoco voy a dar nombres, pero quiero decir, las opciones académicas son o de cursos por Udemy o por academias que no tienen por qué ser bootcamps, ¿son válidos? Sí. ¿Que tú quieres o tienes la suerte de entrar en el mercado laboral simplemente porque conoces a alguien y te ha podido meter en un trabajo? Vale, ¿sabes? En IT la verdad es que no es como a lo mejor arquitectura o medicina que te piden un título para poder ejercer. Aquí es un poco más barra libre, ¿vale? Y diciendo eso, ese añadido que creo que era importante, vamos con los consejos, una lista de puntos que he puesto aquí para que no se me olvide ninguno, y vamos con el primer consejo, céntrate en formarte en una especialidad. Es decir, primero tienes que pensar, yo soy más de backend, yo soy más de frontend y me voy a basar en eso. En los bootcamps normalmente se suele dar un poco de todo, ¿vale? Se suele dar frontal si te dan React o Angular, Vue, y a lo mejor en el backend ves algo de Node, algo por el estilo. Quiero decir, en un bootcamp puede tener sentido, pero tú, para especializarte tienes que ser, o al menos al principio, tienes que decir, voy a centrarme en el frontend o voy a centrarme en el backend. Eso es tremendamente importante. Hace unos años era todo lo contrario, se pedían perfiles full stack y era lo que se valoraba. Se valoraba una persona que fuera capaz de diseñar la arquitectura, la base de datos, lo desarrollara, te hiciera el frontal, los estilos, los CSS, vamos, un hombre orquesta, ¿vale? Ahora, la tendencia es todo la contraria, la tendencia es buscar un especialista, ¿por qué? Porque antes el frontal era CSS, Javascript, HTML y poco más. Ahora, las arquitecturas frontales son muy complejas, tan complejas como arquitecturas de backend. Entonces, ser realmente un especialista bueno de frontend y de backend es muy complicado. Con lo que mi primer consejo, centraros. Si queréis ir más por el frontend o por el backend. El frontend, realmente, para los que no tengáis claro qué es o os puede ayudar, el frontend está más orientado a la parte de cliente, pues, de los navegadores, de las aplicaciones web. Pues, desarrollar toda esa arquitectura, como digo, ya bastante compleja, con sus servicios, sus modelos, sus capas de aplicaciones, su librería, su gestor de paquetes, todo. O sea, es complejo, es complejo y es bonito. Y a mí, personalmente, me gusta mucho el desarrollo en frontal. Pero, normalmente, quien empieza en frontal, pues, se queda ahí y luego va, si quiere, evolucionando poco a poco a desarrollar algo de backend. El backend, ¿qué es? Pues, es como la parte que consulta, pues, la pasada de datos, otros proveedores. Es como la parte en la cual consulta el frontend para que, pues, se realice el negocio de la aplicación que quieres hacer. Va más orientado, pues, por ejemplo, el código de frontal puede ser TypeScript, Javascript y, pues, y parecidos. Y un código de backend, pues, puede ser más Java, C Sharp, etc. ¿Vale? Para que más o menos, si sabéis un poco de cuáles son los lenguajes, pues, sepáis situarlo. Si tiráis más por el backend, ¿qué podéis encontrar? Pues, mira, pues, podéis encontrar el desarrollo de aplicaciones. Podéis tirar un poco más por la parte de infraestructura o Cloud. Cloud puede ser Azure, Amazon Web Service, Google Cloud, Alibaba. También podéis ir y tirar un poco más por el lado de inteligencia artificial, que está muy de moda. La parte de data, aunque yo tampoco lo metería en el backend, pero, bueno, la gestión a lo mejor de... De grandes cantidades de data, pues, aunque no vaya ligado del todo, pero, bueno, lo metería más en el backend que en el frontend. Pues, toda la parte de infraestructura, ya sea on-premise o en Cloud, como acabo de decir. O, ahora que está muy, muy de moda, pues, desarrollo, por ejemplo, del metaverso. O videojuegos. Los videojuegos tienen una parte, lo que sería de backend, que es programar, pues, un poco la jugabilidad o los puntajes o lo que sea. Todos esos backend tienen una parte de diseño, por ejemplo, que sería con Unity, ¿vale? Que eso es un poco... Que se junta un poco lo que es un diseño en 3D o en VR, si estamos hablando de realidad virtual y todo eso. Pero todo eso yo lo metería más en el backend. Y luego hay cosas más cross, que no es ni backend ni front, que serían, por ejemplo, el data. O sea, toda la gestión de datos, lo que es el científico de datos, que eso está también muy de moda, que es explotar los datos para, lo que se hace, sementaciones de datos o hacer análisis de, pues, de si una empresa va bien, mal. O sea, es analizar datos y explotar datos. Ese perfil hoy en día también está muy requerido. Y también algo muy cross sería, por ejemplo, un perfil de DevOps, que también está muy de moda. Un perfil de DevOps es un poco el que está intentando asegurar la calidad de las aplicaciones o de cualquier tipo de aplicación o aplicación móvil, desarrollo... Es bastante vertical. No está metido en un punto. Todo está como por encima, supervisando todo, asegurando la calidad, haciendo que los flujos de integración continua o despliegues, pues, se cumplan. Y también es un perfil bastante requerido. Aunque también os digo que es un perfil que necesita un poco de experiencia, tanto en desarrollo como a lo mejor infraestructura. Quiero decir que si estáis saliendo, es muy difícil salir y querer ser un perfil de DevOps. Es necesario, pues, tener un poco de rodaje y de experiencia. Con lo que, con esto termino el consejo 1. 1. Especialízate. Consejo 2. Cuida tu currículum y ten LinkedIn actualizado. Cuida tu currículum, ¿qué quiere decir? Si no tienes experiencia, si has hecho cursos, pues, pon, hecho tal curso, tal curso, hecho tal bootcamp, hecho tal... No exageres, no te inventes experiencia que no tienes, no te inventes cosas que no has hecho, no te inventes colaboraciones en proyectos donde no has participado. Bueno, yo ya hace poco a una persona, también en un vídeo, pidiendo que miente en tu currículum, porque en el peor de los casos, pues, es muy difícil acceder a un mercado laboral si no tienes experiencia. Y, oye, que si luego te han pillado y ya has estado 6 meses trabajando, pues, que te quiten lo bailado. Bueno, yo, sinceramente, no comparto esa opinión. Hay muchísimo trabajo en IT, que si te ven ganas, si ven que eres una persona con iniciativa, con proactividad, te van a contratar. Hacen falta, a día de hoy hacen falta muchas manos en IT. Y sí que es verdad que a gente, con gente sin experiencia ninguna, puede que os cueste un poquito más, pero mi consejo es no mintáis en los currículums. Poner, la verdad, porque también este mundo es muy pequeño y si te tiras una mentira muy gorda, pues, luego todos nos conocemos y, al final, pues, puede ser bastante contraproducente para tu futuro. ¿Vale? Con lo que, segundo consejo, cuida tu currículum y todas las experiencias que vayas teniendo, tanto de cursos o todo lo que hagas, lo pones en tu currículum y en tu perfil de LinkedIn. Porque es muy importante. Sería como un consejo 2.1 del LinkedIn. Y vamos al consejo número 3. El consejo número 3 sería, en mi opinión, siempre, esto igual trae debate, que tus primeros trabajos sean en consultoras y evitar las empresas que trabajan en productos finales. ¿Por qué es esto? Porque tú, en una consultora, normalmente tienes muchos tipos de proyectos. Pues, igual estás dos meses en un proyecto de farmacéutica y de ahí acabas y saltas a otro proyecto de, yo que sé, de vehículos o de automoción o lo que sea. Y estás seis meses y de ahí, o no te gusta el proyecto o no encajas con el proyecto. Puedes pedir que te cambien, si es posible, y te cambiarán a otro proyecto, a lo mejor de otra temática diferente o que se toquen otras tecnologías. O puede que en un proyecto que caigas tengas tecnologías muy deprecadas, tecnologías, yo que sé, hablando de .NET, un full framework. Pues, oye, pues también es experiencia. Quiero decir, en lo malo de un caer, y siempre puntualizo, primer trabajo o de tus primeros trabajos. Si tú caes en un proyecto de producto final, las tecnologías no cambian, normalmente las versiones no suben, siempre es lo mismo y te puedes estancar y que tu primer trabajo sea tu único trabajo. Y verte dentro de diez años y que digas, si es que sé de cuatro cosas. Por eso te digo, consejo, y quien lo quiera que lo coja y quien no, no, intenta priorizar sobre consultoras a producto final. También os aviso, el trabajo en las consultoras suele ser más duro. Cuando tú entras en una consultora, normalmente, pues igual hay que echar más horas, igual son trabajos más duros, igual te exigen más para que seas productivo lo antes posible. Bueno, no he dicho que vaya a ser fácil. Simplemente que yo aconsejo porque en dos años, si estáis votando entre proyectos, si estáis viendo varias tecnologías, también estaréis conociendo a compañeros mejores, a compañeros peores. Pero, de muy mala suerte tenéis que tener para todos los seniors o toda la gente con experiencia que conozcáis en los diferentes proyectos, pues no os aporten nada. Entonces, mi tercer consejo, priorizar consultoras sobre empresas de producto final. Cuarto consejo, esto es un mundo que es como la medicina, aunque se abandona las distancias, en la cual hay que estar siempre continuamente en formación. Es decir, estate continuamente en formación. Si no es un curso de Udemy, que sea un curso de plural sites, que sea cursos en YouTube, sigue a la gente de tu sector, mira cuáles son los buenos, cómprate libros, haz lo que tengas que hacer. Pero, continuamente en formación. No hay nada más rápido que estarte dos años sin formarte porque estás en un proyecto que está muy cómodo y te acomodas. Y a los dos años, por lo que sea, se acaba ese proyecto y tienes que hacer otras cosas. No hay nada más que siente peor decir, estoy desactualizado. Y entonces, a correr prisa, pues venga, ahora hay que actualizarse y todo eso. Con lo que mi cuarto consejo, estate siempre en formación. Y un plus a este consejo es que si puedes certificarte, ya sea en la tecnología que estés, porque obviamente en casi todas las tecnologías actuales, ya sea Microsoft o Java o Oracle, lo que sea, tienes sus propias certificaciones. Entonces, mi consejo es, siempre que tengas algo de experiencia y puedas ir haciéndolas, certifícate. Es la forma más sencilla de demostrar conocimientos, o sea, demostrar que tienes ciertos conocimientos. Y hoy en día, las empresas cada vez más apuestan a por gente que está certificada. Es decir, si hay 50 personas optando a un puesto de trabajo y hay 5 personas que tienen varias certificaciones, esas 5 personas tendrán ventaja. Quinto consejo, da igual en la tecnología que estés, intenta acercarte a la comunidad de esas tecnologías, ya sea Angular, React, Csarp, Java, Node, lo que sea, ¿vale? Acércate a esas comunidades. En las comunidades técnicas hay gente que colabora, que te va a enseñar, que te va a arropar y que vas a poder crecer de la mano incluso. Oye, ¿quién te dice que no vas a acabar haciendo vídeos de YouTube, webinars o colaborando en eventos masivos o creándote un canal de Twitch para ayudar a otra gente? Pues piénsatelo. Y voy a tirar un poquito por la parte que me toca. Hay un canal, si a ti lo que te va y lo que quieres encontrar ayuda sobre Azure, Azure DevOps y sobre todo cloud orientado a tecnología en Microsoft, aquí arriba te voy a dejar el enlace a nuestro canal de Telegram en el cual soy owner. Hay unas 1.800 personas y nos dedicamos a ayudar a la gente que quiere aprender o si tú tienes muchos conocimientos de Azure y quieres ayudar, colaborar, escribir en el blog, eres bienvenido, ¿vale? Con lo que ahí me he hecho un poquito de publicidad, pero invitados estáis. Y de ahí pasamos al sexto consejo. Intenta tener un porfolio con tus trabajos. En el sitio un poquito donde suele ser de referencias, por ejemplo, GitHub. Si yo he hecho una extensión para hacer no sé qué, a GitHub. Que yo he hecho una web, una aplicación móvil, lo que sea, a GitHub. Y eso lo referencias a tu currículum, a tu LinkedIn o donde sea. Es muy importante porque te da visibilidad a aquel que quiere contratarte. O porque en IT lo que vais a ver es que tampoco tienes que ir tú, en el momento que tienes un poco de experiencia, no tienes que ir tú a buscar el trabajo. El trabajo va a venir a ti, a hacerme caso. La gente con un poco más senior, con más experiencia, pues perfectamente puede tener 5, 6, 7 acercamientos o proposiciones de empleo a la semana. Y no estoy exagerando. Y de ahí pasamos al séptimo consejo. Si ves que no cumplen con lo que te prometen en la entrevista de trabajo, vete. Normalmente hay gente que va aguantando, va aguantando. Es que me han prometido que voy a hacer ciertas cosas, voy a tocar ciertas tecnologías, voy a hacer, voy a tal. Ves que pasan los días, ves que pasan las semanas, ves que pasan los meses y no se cumple. Y siempre son excusas. No es que ahora no, porque es que el proyecto este se cayó y tal, tal, tal. Pero ahora vamos a estar con estos proyectos y tal, que también están muy bien. Si no es lo que quieres, vete. En serio, os lo digo en serio. Hay trabajo de sobra siempre que tienes un poco de experiencia. Si tus objetivos son aprender sobre cierta tecnología, tú te has ido a una empresa que te ha prometido trabajar con esa tecnología y no estás trabajando en esa tecnología, huye. Octavo consejo, no te estanques. Es decir, tú estás en un proyecto, tú puedes estar en una consultora, un proyecto final, en una empresa que está desarrollando un producto, da igual. Si tú ves que llega un momento donde no aprendes, donde tu día a día es hacer las mismas cosas continuamente y vengas, sí, es muy fácil y es muy... Es entrar en una zona de confort, que en la cual está muy bien, está muy cómodo, pero como decíamos en un consejo anterior, normalmente el desarrollador o el que está en este mundo vive siempre mejor con un poquito de tensión educativa. Quiero decir, no me malinterpretéis. Simplemente pues que una persona que se estanca va a perder mucho ante la productividad porque ya no le motiva su trabajo. Entonces, mi consejo es, si veis y es lo que queréis, porque, oye, hay gente que tiene 50 años y dice, no, yo es que yo quiero vivir tranquilo. Aquí se respeta a todo el mundo. Pero si ves que estás creciendo, llevas un año, dos, tres en el sector y te estancas, puedes, si estás en una consultora, puedes pedir un cambio de proyecto, de decir, oye, mira, yo estoy aquí estancado, no estoy cómodo, yo quiero seguir creciendo. Y si no te lo dan o no hay posibilidad, pues ir pensando también en un cambio de empleo donde sí que cumplan o veas que vas a poder hacer lo que realmente quieres hacer. Y último consejo, noveno consejo. Este también es muy importante. En serio, hacerme caso. Allá donde vayas, aprende de la gente con más experiencia que tú, aprende de los seniors y sé humilde. En serio, sé humilde. Hay gente que lleva 10, 12, 15, 20 años trabajando y vas a llegar tú y le vas a enseñar algo sobre algo que lleva ese hombre haciendo 10 años. Quiero decir, hay ciertas cosas que es posible que sí, pequeñas cosas. Oye, pues yo he visto en el bootcamp, he visto en el FP que esto se puede hacer con esta tal arquitectura, no sé. Dejarle caer algo, pero siempre con humildad, ¿vale? Porque esa persona normalmente va a estar bastante receptivo si ya lleva bastante tiempo y va a aceptar de buena o de gana los consejos que le deis. Pero siempre con humildad. Lo que no podéis llegar, que eso lo he visto mucho, es gente que acaba de salir del bootcamp, de la carrera, de donde sea, y llega allí como el sheriff. Y te pone a ti como que no tienes ni idea porque es que no has oído no sé qué tecnología que ha salido hace dos semanas. Muy bien, lo has leído en un blog. Enhorabuena. Quiero decir, humildad. En serio, os vais mejor si aprendéis de los que tienen experiencia y cuando echéis la vista atrás diréis Odo, este mensaje o este consejo realmente era bastante bueno. Y por último, simplemente, pues... Consejo ya personal. Es un mundo duro. Te tiene que gustar. Si estáis pensando en meteros en el sector de IT porque hay trabajo, es totalmente loable. Todo el mundo tenemos que comer. Pero es un sector duro. Si es un sector duro para los que realmente les gusta y les encanta estar metidos en código y estar ahí en el barro y tirarse horas pegándose cabezazos para sacar o resolver ciertos problemas, multiplicarlo por dos o por tres si no te gusta el mundo. También he conocido de esa gente que está en el sector porque, oye, estudió otra carrera que no encontraba salidas y se ha reconvertido en un programador o en algo por el estilo porque hay algo que comer. Yo lo respeto muchísimo. Solo os aviso que si estáis en ese caso que no os gusta este mundo y simplemente estáis pensando en meteros en este sector porque hay muchas oportunidades laborales, bueno, simplemente deciros que os va a costar un poquito más. Y por último, deciros un poquito qué es lo que más se está pidiendo actualmente o lo que yo veo que hay más solicitud de perfiles por si os ayuda, pero lo importante es que tú lo que elijas, si estás todavía en ello y todavía no te has lanzado a estudiar lo primero que te aconsejaron, mira bien las tecnologías, mira bien que te puede cuadrar más. Si te va a gustar más el front, si te va a gustar más el backend, ser un científico de datos, irte por las redes neuronales, inteligencia artificial, machine learning, quiero decir, mira a ver, estudia bien, documentate, mira a ver qué se ve en cada rama y tírate por ahí. Este es un trabajo, como he dicho, duro y que tiene bastante de, pues, ¿cómo decirlo? Que si, devoción, ¿sabes? Sería un poco el sinónimo que, que, que si tú estás, aunque estés en el sector IT y estás en un, en una rama que no te gusta, cambia, en serio, cambia, vas a ser más feliz, no hay nada mejor y yo creo que somos afortunados los que nos dedicamos a esto, que trabajar en algo que nos apasiona, ¿vale? No cometas el error de irte por una rama porque el colega o el amigo de no sé quién ha dicho que es que es, que se gana mucho y que se trabaja poco. Bueno, pues igual os tiráis 20 o 30 años de vuestra vida a repitiendo esa decisión. Y como digo, pues ahora están, ahora mismo, 2022, están bastante de auge todo lo que tiene que ver con minería de datos, el científico de datos, explotar datos y los perfiles de bobs. Son perfiles, obviamente, como he dicho antes, necesitas pasar un poquito, tener experiencia, tener experiencia en desarrollo, infraestructura y ciertos mecanismos del flujo de vida de una aplicación, pero si ya tenéis cierta experiencia y estáis viendo este vídeo, pues podéis intentar ir tirar, reconvertir vuestro perfil en un perfil de bobs. Y tampoco quiero extenderme mucho más en este vídeo, espero que os haya quedado claro, por supuesto, dudas que tengáis, caja de comentarios, me escribís por Twitter, me escribís por donde sea y yo, en serio, que estaré, estaré muy contento de poder ayudaros, sobre todo, porque sé, he estado en vuestra situación, cuando empecé, hay un mar de dudas, no sabes para dónde tirar, el mundo es enorme, si cuando yo empecé hace 13, 14 años a desarrollar, no tenía mucho más, porque era o backend o infraestructura, se estudiaba sistemas o desarrollo, y ahora, aunque sea algo parecido, hay muchísimo más donde elegir, el frontend es un mundo, el backend es un mundo, inteligencia artificial, machine learning, bots, ahora con el metaverso, las realidades aumentadas, ser realidad virtual, puf, desarrollo de videojuegos, porque eso también es codificar, un mundo, vale, lo, pensarlo bien, antes de tiraros al, al río, antes de, antes de tomar una decisión, pensar bien, qué es lo que os gusta, y lo que os guste, tiraros, y a por ello, y, y con mucho esfuerzo, y seguro que sale, y estáis, pues eso, súper a gusto de, de haber elegido este sector, con lo que, yo no tengo nada más que, que aportar, espero que os haya, servido este video, nos vemos en otro video, un saludo, y hasta luego. Chau. 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 Chau.